¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Amigos del canal, puede que no haya tal cosa como las botas de invierno o de alpinismo perfectas, pero las botas de North Face se destacan por intentarlo. Por eso, hoy en Estilocracia echaremos un vistazo a algunas de las mejores características de esas botas y también hablaremos de sus tres mejores modelos de ropa y calzado deportivo extremo de esta compañía que reside en California. Quédate con nosotros para saber si merecen la pena comprar un par de esta famosa marca. Estas son las cualidades por las que destacan las botas North Face. Buenos materiales. Si no eres un amante del senderismo o alpinismo, seguramente crees que las botas para estas actividades deben ser pesadas y voluminosas. Pero eso no es el caso de las icónicas botas de North Face, ya que son increíblemente livianas. Sus modelos oscilan entre menos de medio kilo o un poco más. Esto se debe principalmente a que sus suelas son bastante delgadas y flexibles, pero con soporte suficiente. Su buen ajuste. Unas botas nuevas pueden significar ampollas y dolor en lo que se ajustan a tus pies. Pero las botas de North Face no te traerán este problema porque puedes usarlas una vez que pagas por ellas. Siéntete libre de usar calcetines gruesos o ligeros. Las botas son más anchas por dentro que por fuera. Puede tomar un día o dos que las botas se adapten a tus pies, pero no son rígidas y pesadas como algunas botas de otras marcas. Solo asegúrate de comprar bien tu talla exacta o la que habitualmente usas. A pesar de que se trata de botas para actividades extremas como el alpinismo, el senderismo casual o para el invierno, la marca hace botas con un diseño que apela al buen estilo. Además de ser botas que destacan por su funcionalidad, también destacan por su aspecto. Generalmente presentan diseños de botas de senderismo de la vieja escuela, pero no dejan de tener un aspecto moderno y elegante que puedes llevar a todos lados. Estilócata, antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido de botas y calzado masculino. Y continuamos. Tracción. Las botas de North Face son buenas en cuestión de agarre y tracción en distintos tipos de superficies, aunque no son las más adecuadas para andar en superficies heladas. Sus suelas exteriores de goma se desempeñan excelentemente en la nieve compacta y también se adaptan para brindar agarre y tracción en superficies mojadas o muy secas. Aislamiento. Las botas de North Face cuentan con un aislamiento diseñado para mantener el calor en climas fríos e incluso húmedos, así como en cualquier condición climática sin ser demasiado voluminosa. Podrás meter tu pie en la nieve más espesa y profunda y no sentirás frío. Sin embargo, estas botas no son para climas cálidos, a menos que quieras pasar más calor en tus pies. Verifica antes qué tipo de botas es la que necesitas. Y ahora les vamos a decir cuáles son los tres mejores modelos de esta marca. The North Face Chill Cut Nylon. Desde atravesar la más densa nieve hasta soportar un viaje de trabajo en una zona rural, las botas Chill Cut Nylon están ahí para brindarte protección ininterrumpida a prueba de agua. Su construcción resistente al agua y su guardabarros protector mantienen a raya la nieve, el hielo y el agua nieve. Estarás más que seguro con este par. El otro modelo es The North Face Men's Chill Cut 3 Pull-On 200G. Cada año estas botas brindan una excelente protección y comodidad aún en las condiciones más duras. Es resistente al agua y la parte superior de Nohub y Bamusa mantienen tus pies secos en todo momento porque sellan en calor. Unas botas además muy modernas y prácticas de poner. Y el tercer modelo es The North Face Back to Berkley. Este modelo es una excelente opción para el invierno, pero también para el clima más fresco con una apariencia relajada. Back to Berkley mantendrán tus pies calientes y secos en invierno, pero también son increíblemente cómodas y ligeras. Son una combinación única de silueta de la vieja escuela y con la tecnología más moderna. Son una opción que no puedes dejar pasar. Con tantas marcas deportivas y al aire libre para elegir, puede ser imposible decidir cuál es el mejor para ti. Sin embargo, The North Face es la marca de todo aquel que inicia su afición en el aire libre. Una marca para excursionistas casuales. Por ello, un par de esta marca merece totalmente la pena. Cuéntanos, ¿nos recomendarías esta marca según tu experiencia? Te leeremos en los comentarios y muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video de Estilocrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Ahora, el jamón serrano con aguacate. Para nuestra receta, vamos a necesitar jamón serrano prosciutto en rebanadas muy pequeñas. Hacemos rollitos dejando espacio al centro. Dentro, vamos a aderezar con los tazadillos. Cortamos el aguacate en rebanadas delgadas. Agregamos una rebanada dentro del rollo de jamón y servimos. Pioce como el lacrime, perso el sol y perso te. Pioce como el lacrime, por si el vento asojará. Cuesta es lacrime. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo. Pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos. Y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patron. Patron es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patron, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patron, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patron como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patron, el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.